Les tengo que recordar que ustedes lo que tienen es una concesión que yo pudiera en cualquier momento revocarla Nosotros vamos a continuar atentos en este momento pues ha sido difícil la situación nosotros continuamos aquí muy atentos a la espera de la información y de la noticia Están atacándonos, no se están están arrepentiendo contra los medios de comunicación también también lo hacen contra los medios de comunicación pueden ver que la agresión y la violencia es terrible en este lugar periodistas han sido agredidos, grupos camarógrafos han sido agredidos estamos aquí, por supuesto nosotros a riesgo en el medio que se metan sus medios de comunicación en el bolsillo que los agarren, los enrollen bien enrollados y se los metan en el bolsillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!